Un encuentro entre seres que deben decidir si se quedan en el lugar íntimo de la no elección o si definitivamente se muestran en una identidad. Entre medio de esas dos posibilidades está el ser desasosegado. De eso se trata este musical. Un trabajo conjunto en dirección y autoría de Ricky Pashkus, Pedro Velázquez, Emiliano Dionisi y Alejandro Ibarra. Acompáñame al backstage de los desasosegados. Acompáñame al backstage de los desasosegados. Bueno, no, ahora sigan su vida. Desasosegados es una experiencia que venimos haciendo hace mucho tiempo acá en el Rojas. Es decir, cada año en un grupo de autogestión hacemos un trabajo que empieza en el entrenamiento durante la primera mitad del año y que después en la segunda mitad del año se transforma en una obra que escribo yo, imagínate, con música de Leandro Becker, con la coreografía de Marina Swartzman. Y que este año tiene una particularidad, que es que somos cuatro directores, cada uno haciendo un final distinto. Pedro Velázquez, Emiliano Dionisi y Alejandro Ibarra. Bueno, estoy con Marina, coreógrafa de los desasosegados. Exacto. La vamos creando con Ricky, Ricky la va haciendo, la vamos haciendo, vemos qué gente hay. Lo interesante es que es un grupo súper ecléctico, que no es que tenés bailarines, tenés algunos que bailan, otros que cantan. Y viene gente de todo tipo. Y a mí lo que me apasionó era eso, justamente. ¿Quién fue la persona responsable de armar los regalos para esta Navidad? Bueno, fui yo. Estoy dentro del camarín del Centro Cultural Rojas. Veo a las chicas preparándose. Voy a interrumpirlas. Hola, chicas. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Plenos preparativos para la función? Sí, totalmente. Producándonos. ¿Cómo hacen? ¿Se maquillan entre ustedes? ¿Se peinan entre ustedes? Y maquillarnos, nos maquillamos nosotras. A veces unas vienen pintadas de afuera, otras acá. Y peinarnos depende. Si estás medio ocupado, si no, no. Así que, bueno, mientras que podemos nos damos una mano. En mi caso vengo maquillada desde mi casa con lentes porque en el colectivo me van a decir que estoy loca. ¿Y habían tenido experiencia ya en teatro, en musical o es la primera vez? No, ya habíamos estado con Ricky, al menos yo una vez más acá. Y me encanta. ¿Y cómo se vivió la temporada tan alternante? Ay, me agarrás así todo maquillando. Es reimprovisto. Voy a agarrar la brocha porque queda más estético. Y sí, se vivió lindo. La pasamos muy bien. Pero esta vorágine de ir cambiando y todo el tiempo no saber qué va a pasar y estar muy pendiente, creo que nos conectó a todos. Y eso está bueno. ¿Qué hay por acá? Veo base, sombra. Ah, pero estamos muy bien. Un nivel importante de maquillaje. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Pero está perfecto. ¿Primera experiencia en musical? ¿Ya habían tenido? No, ya tengo experiencia. Contame, contame qué habías hecho. El año pasado estuvimos en una obra acá también que se llamaba Ausente con aviso. Hice otros musicales también. ¿Qué tiene de diferente Desasosegados para vos? Y esto de que haya distintos directores, la verdad que le da como un toque especial. Está bueno porque es un laburo para nosotros adaptarnos a cada director y te pone a prueba todo el tiempo, ¿no? Porque cada uno tiene una forma de trabajar muy distinta y eso está bueno. Es enriquecedor. La cabeza de todo esto es Ricky, Ricky Pashkus. A partir de ahí él se junta con Marina Schwarzman, la coreógrafa, que también asiste en la dirección y conmigo. Y bueno, se va armando una idea a partir de un elenco de chicos que nosotros tenemos como alumnos acá en el Centro Cultural Rojas. Y a partir de ahí, bueno, entrar en la cabeza de Ricky y tratar de ver sus ideas hacia dónde lleva. Muchas veces nos ayuda con las melodías y demás, como suele hacer él. Y bueno, darle forma a sus ideas. Es un gran y muy lindo y placentero trabajo. Lo que les digo es que no va a haber el apagón que hubo el otro día. Porque lo que el otro día era apagón y linterna. Vamos a bajar la luz, vamos a teñirte de azul y la linterna igual vamos a ponerla para que se enfoque en la cara de Ariel. Sí, de Ariel. Estamos, entonces, para que sepan porque el otro día me parece que nos tomó de sorpresa. Sé que hay varios estilos musicales diferentes. ¿Cómo se prepara eso desde lo musical? Y Leandro es un capo, nuestro director musical. Y tenemos un tango, después tenemos un tema medio romanticón en el casamiento. Y la gente le encanta. La verdad que la música, para mí, mi opinión es que está buenísima. No, 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 no. De esas subdigados es un grupo de personas que no tiene identidad y que se presenta todos los días ante un jurado. Comienza la sesión. Y a partir de ahí, que le da la identidad al jurado, una identidad sexual, una económica y una laboral, a partir de ahí empiezan a suceder un montón de cosas con la identidad de cada uno. De esas subdigadas es la preocupación que quita la paz del alma. Hermoso. Sí, la paz nos la quitan cada vez que tenemos que ensayar con un director nuevo, porque es un entrenamiento que tenemos cada dos semanas. Y aparte para muchos es nuestra primera obra de teatro musical y empezarlo así, con este entrenamiento, es un desafío. Sí, con otros directores que son a full, o sea, no estamos con cualquier persona tampoco arriba de la escena de la vida. Transparente, transparente, transparente estará, transparente, por este día, por este día. Es un caos, vamos a decir la verdad. Son 30 arriba de un escenario que verán no es demasiado grande, entonces es un poco caótico. Pero como dijo el maestro, del caos sale el arte y le vamos dando forma, ensayo a ensayo, porque la vez que se va haciendo la obra se va montando, se van empezando las escenas. Hay cosas que van en un momento y después no quedan. Y tenemos muy poco tiempo, la obra la armamos en dos meses. Más allá de que, digo, acá hay gente que estudia actuación, otra gente que se distingue más por el canto, otra por el baile. Pero lo lindo es que se armó un grupo de mano re lindo, somos 33 chicos aproximadamente. Y la verdad que lo lindo es eso, creo, crecer todos juntos, aprender del otro. Yo pensaba que la palabra desasosegado en el diccionario significaba algo malo, algo negativo. No, el sosiego es la paz. El desasosiego no implica estar mal, implica la inquietud. Quietud, inquietud. Implica no estar satisfecho, implica no estar conforme, implica un movimiento que genera una gran ambigüedad. Porque uno quisiera estar, es como viste, busco la felicidad, busco la felicidad, pero en el camino hay un gran desasosiego. Ellos están, si vos los ves, como llegaron en abril a como están ahora, es un crecimiento gigante. Nosotros en ese sentido pedagógico estamos felices, porque cada uno hizo como un recorrido y un crecimiento. Y el que no tenía ni idea abrió la puerta del teatro musical, el que ya estaba adentro creció.